bueno y era así amigo bueno 22 02 de la noche me sorprendió todo esto nunca hubiese imaginado puede aplicar para muchas cosas del título no es decir renunciar se ve amenazas bueno eso fue muy claro sí noticias que aparecen en la tele bueno está bien se renunciaste y resiste amenazas y puede ser almirón puede ser almirón según los ha recibido amenazas antes de renunciar así que puede ser gago sí también efectivamente cosas y cómo andan todo bien 15 grados 2 en la ciudad de buenos aires bienvenidos a difusión parlante mi nombre es mariano franco me acompaña el señor andrés decidirio lewonsuc más falopero que nunca jamás yo conocí a otro insaurralde que no es el de ahora tirando titulares bueno tuvimos un domingo mejor dicho un fin de semana o súper agitado boludo la verdad pasaron de 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 todo en todo ámbito y todo quilombo viste puterío como nos gusta nosotros si nos estás viendo de otro país argentina empecemos como con lo más tranca no tan políticos pero fútbol boca river boludo cagaron a piña a un infiltrado de river mira pero para mí el fútbol arrancó mucho más temprano te cuento por qué ese mismo domingo a las 11 de la mañana jugó el porvenir centro español no 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 pero para hablar mientras trae está jugando el porvenir primer tiempo canal por mí dos a cero al centro español había expulsado uno arranca el segundo tiempo y si hubo un poco más centro español pero mente el tercero de por vencido historia historia acabada ya está a los cinco minutos descuenta centro español y obesidad esto lo van a empatar empatar un 3 a 3 hasta el 1000 le echaron aún el porvenir estaban 10 a 10 hasta el minuto 47 que una pelota parada un cabezazo con el por vi pasa a ganar los 4 a 3 a último minuto clítero del partido yo sé lo quería cada vez otra vez otra vez le van a empezar a dar vueltas los partidos por favor esto otra vez no mucho mucho mejor que pierdan sobre la hora no 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 sabido viste como que vos no te sorprenderías no no me indignaría pero no me sorprendí claro bueno ganaron no bueno pero yo lo estaba viendo mientras ganaban 3 a 0 macho se tiraron atrás y en 10 minutos 3 a 3 o sea ya está esto ahora meten un cuarto y no van a no van al cajón de una no bueno vamos a lo importante al partido de los adultos de los grandes jugó a river en un partido que que lo vi porque te fue a lo de mis padres a comer y oca soledad yo le pago el pack fútbol y lo vi y dije estuvo entretenido pero yo me quedé con el boca de oscar córdoba en el arco no 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 te quedaste con un boca muy lejos no el patrón bermúdez para chicho serna puede hacer una descarga a 20 a ver yo voy a decir cosas cosas primero al mirar un regal hace un tiempo cuál el primero el primer tipo de regalo y te cuenta de cosas en el segundo los primeros 10 minutos de boca que pasó que traen tres jugadores en la estamina se le gastó a los después los 10 minutos también bueno pero los tres del medio los tuvo que cambiar hay jugadores que ya hay jugadores que ya vamos a que no yo no quiero no es que lo quiero ver más jugando en boca no lo quiero ver más en mi vida hasta que lo conocí el domingo no lo conocía yo dije yo soy el que te dije yo en este tipo me voy a meter a unas pibes mientras este bruno valdez abajo estamos mal dicho y hecho yo puedo despejar una pelo e intentar despejar yo me puedo trapezar en el césped y hacer eso yo yo me entendí que me das una pelota que no sé qué hacer una pelota y está demostrado físicamente que no sé qué hacer ahora vos no hermano sos un profesional te pagan para eso no es tu laburo aparte aparte si bueno presente un equipo suplente está bien si realmente no te interesa poner a hablar con la reserva que juegue la reserva pero es river boludo es como jugá contra quien quieras con la reserva pero es como yo no lo clásico boludo en una casa en la bombonera macho un poco más de respeto me siento viste está el vídeo de ese chabón vestido de pantela rosa diciendo jugadores de mierda pongan el alma así estaba así estaba yo no no yo estaba pero terminé partido empecé preocupado me fui enojando me enojé me enojé más terminó el partido y estaba re enojado y en la casa y recordemos que hubo un accidente con ventilador sí sí se me cayó sobre la mano viste y esas cosas y bueno por eso porque le pegaste el ventilador no se cayó se cayó sobre mí pero quiero recalcar la verdad que para el orto que jugó lo que igual vuelvo a lo que te dije antes no yo estoy en contra de la violencia obviamente no pero fue provocar no el chabón que se mandó el chabón que fue ese no hay que hacerle nada no hay que dejar la piña ni nada pero voz es como no me sorprende el resultado que se recagaron a piña y macho te fuiste ahí en medio de la mente mente un hincha de boca en medio de la popular de ríder a ver qué pasa después dice o también apareció a viste que quiere ser el presidente presidente porque hay elecciones este año encima y que le preguntaba el periodista pero usted tiene en medio no como de usted tiene muchas manchas negras en su carrera pero no pero acá estamos para promocionado para que le saque votos a otro a otro candidato en un momento le preguntan usted estaría de acuerdo que vuelva el público visitante sí ponen un contexto más amplio esta fecha pasada de fútbol argentino fue la fecha de los clásicos o sea todos los partidos fueron clásicos huracán san lorenzo new central racing independiente y ganó independiente 2 a 0 la cancha debe estar un golpe anímico voy a sumar un comentario antes de empezar como un director técnico que cambia de mente boludo no si te cambia el equipo es el mismo o no otra más o menos hay un par de cambios pero hay un cambio anímico importante de los jugadores pero tengo que reconocer que más que ganar lo independiente porque tengo que decir que aparte le hizo precio porque hubo dos o tres jugadas que eran gol independiente cantado que la cancherearon pero más que ganar lo independiente lo perdió racing racing hizo todo lo posible para que le mete ese gol independiente más o menos el clásico racing independiente fue muy parecido al de boca river la diferencia que boca river tiene más pomposidad porque aparte boca hasta en las libertadores el jueves este juega la vuelta en brasil ya te decía yo estoy preocupado mariano yo sigo muy arriba mariano lo que me sorprende y me enteré hace poco que boca llegó donde llegó sin meter goles acá tenés una persona que está totalmente fuera muy muy extraño no como matemáticamente se fue dando lo que pasó de un empate a ver no es que a ver la pasa de grupo obviamente un partido que se ganaron en la paz en la en los famosos mata mata o los directos octavos cuartos y ahora semifinales se trata la situación que son cero a ceros o empates que se define por por penales boca no viene haciendo goles hace un montón o sea no solamente acá sino en la fecha también el partido contra palmeras la ida como te chupan huevos estás todo bien un cabezazo de cavani que rosa el palo otra pelota el partido de la ida con palmeras realmente busca lo mereció ganar y no tuvo suerte no quiso entrar a la pelota y ahora que no tengo miedo mariano no pero sería bueno y eso para tengo ganas de que cristian sancho pueda mojar la verdad que señor y almirón saliendo a decir que y qué querés el árbitro es de river quilo en europa en un contexto realmente le hacen un quilombo padre al mirón porque tiene que justificar porque está diciendo que hay una asociación ilícita del árbitro pero es argentina no no se hace quilombo no sé si viste el twitter de no sé quién a quién la verdad un jugador dijo bueno vaya a llorar la iglesia algo así y el otro jugador cuti romero creo no sé quién de los dos quién le respondió a quién y le dijo que crees y eran 12 y lo agarraron al que dijo ese en su país está jugando en europa y le tiraron las orejas le hicieron quilombo porque uno puede buscarlo puede dar a entender que un juez el árbitro está entongado con el equipo contrario eso me parece una exageración de todas formas a lo que más me molesta a mí pero bueno es que salga así a ver no me molesta que salgan a decir lo del árbitro tal cosa porque siempre va a ser el director técnico qué pruebas tiene voló que no se saca eso sacado porque eso parte de todos los partidos el árbitro del contrario en todo para todo más allá de eso lo que a mí me molesta es la autocrítica la pavor auto la poca autocrítica chabón para exponer equipos alternativos que nunca jugaron consigo más de una vez a 36 formaciones no sé cuántas veces muchas probó este chabón ya me tiene el huevo el planto este el mirón o sea cuando lo que puede pasar a boca y lo digo acá en cámara y en vivo hoy estamos grabados si va a estar grabado de lo que puede pasar ahora boca ahora en sí es que este tipo pasa la final del ortado y que la gane este tipo el mirón la gane o sea porque bueno se va a olvidar todo todo el contexto que viene o sea boca no puede ser jugando así hermano o sea vos querés que lamentablemente vos decís bueno prefiero que pierda para un mal mayor para un bien menor a ver desde el lado de hincha yo siempre quiero que boca gane ahora me da por los huevos que este chabón de pronto la historia de boca porque la libertad es así dice que la llega a ganar ahora si vamos el jueves y el jueves boca demuestra lo mismo que que demostró el partido contra el parmigas en la ida o sea una superioridad en el fútbol y que marca goles o que tuvo chances de ganar reales y que no se le dio como el jueves pasado sí bueno acá hay un cambio de actitud acá hay otra cosa me hecha un poco lo juego que ese cambio de lucera solamente para libertadores cuando hay partidos importantes antes pero igual puede parar boca todavía puede ganar el torneo local no 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 pero a ver el torneo local para que entiendas esta fase del torneo si no es una liguilla es una copa sea y se divide en dos zonas se clasifican los primeros cuatro y se juega cuartos semifinal y final porque está muy lejos matemáticamente si tienen que caer no pero yo vi escuché tiene chances tiene que hacer el orto y gana las dos cosas ya fue que hacemos si hay un equipo un cambio en el equipo y se ve ok si sigue jugando así yo seguramente si sigue ganando así si sigue jugando así y gana la libertad de hoy voy a festejar la libertad de eso obviamente pero me va a doler un huevo porque va a seguir este chabón más tan idiolatrado como al mirón el tipo de la libertadores cuando es un dolor de bola boludo te juro que a veces mirar a boca es complicado yo del lado del tipo que le gusta el fútbol es como hay porque siempre juegan así igual con todos o sea porque no juegan como con palmeiras que jugaron bueno a qué hora es el jueves el jueves a las nueve vamos a estar todo ahí viendo qué acontece muchos van a estar viendo en ese plan no como esperando carla trompada al mirón no como en un en el fondo también quieren que ganen pero si pierde tan como hay una ira contenida para hacerlo verga y muchos jugadores ya no pueden jugar igual en boca hoy en día conoci y libertadores hay jugadores que no pueden jugar se lo vio a román apenas terminó el partido bajando a vestuario no lo suele hacer dijo habla de vez en cuando pero no realmente fue con el termo viste a ver la concha su madre no puede decir nada que es el técnico que puso él no vuelve pero román nunca se postuló no para hacer el dt de boca no 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 él ahora es vicepresidente segundo pero para la presidencia pero nunca nunca atinó no 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 pero de nada de nadie y tienes ahora que está siendo también independiente fue de boca el dt hay una no 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 hay una teoría que dice que después independiente estar independiente porque no está cobrando ahorita sabía cómo es el chavo está como haciéndole la gauchada al presidente no está practicado porque decía que está bueno por eso no sé si ya sacó a todos sabía no tenía hay que ver por ella lo tiene carnet eso pasó cuando dirigía en el central y bueno aparte también voy a decir que tanto un equipo que estaba en la loneta independiente o sea más que más que perder no podía y bueno con esa presión cero pero que está logrando habría que ver sabes lo que yo estoy pensando que te ves es el nuevo gallardo el gallardo que tuvo river debes puede ser tranquilo 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 puede ser puede ser pero tranquilo ya todavía falta un montón y amigo personal antonio laje a mi amigo quien quiere para racing a guillermo no bueno es de boca a martín palermo lo tiró así dijo a mí me siempre llegó de dirigir equipos que más o menos no un dfc momento fútbol que era con el cruz o están platense estuvo una de los ibe a ver nunca dijo equipos con grandes planteles siempre hizo lo que pudo y siempre fue sumando puntitos tampoco fue desconciente en sus campañas quién es el de gallardo era era conocido era uno de river también un jugador ex jugador y no me acuerdo no bueno me acuerdo que lo tenemos a viste que lo tenemos a escaloni y pablito y mar bueno a mí me encantaría un te la dejo picando y cerramos este bloque fútbol un teves palermo sería hermoso ver ese banco me parece que son personalidades muy fuertes ahí bueno pero eso mismo en su momento la dupla era palermo y a volanciera y como ayudante bueno el pato se fue el pato se fue al campo ya se dijo bueno fútbol hubo fútbol en la ciudad de buenos aires pero más tarde de esos tipo 9 el debate hermoso todo muy lindo donde había dos personalidades que había dos infiltrados había un viejo y una señora que no sé por qué dejaron subir bueno en el política de la enojo de juan aguante córdoba schiaretti a mí y brickman y birman el nombre paja estaba también bergman pero bueno porque está hablando de la señora patito porque ya estaba muy perdida también no bueno pero es ese su ese es su cosa ese es su secreto siempre está perdido lo que salió a decir la noticia de vuelta que me mandaron un link de instagram no sé tiene que ver no lo vi todavía pero un amigo no puede ser impresentable estuvo con fantino y dijo dos cosas la de sacar las indemnizaciones por despidos y la de grabar las las charlas entre un detenido y su abogado defensor bueno ella está asesorada no creo que no creo que sí no sé yo creo que el jefe de campaña está cada está en no sé en nicaragua no sé pelando papas porque es colorado que colorada estaba masa no yo pensé que era el contraste de mi tele no estaba colorado viste fue tomar solcito el que tomó sol y otro de los temas que pasó yo de grande yo de grande quiero ser dos personas yo tengo dos tenía un referente no más me pongo de pie que era chiche hellblum ahora tengo dos tengo dos insaurralde de grande quiero ser como leíta vencerle con urbana para viste que es bueno qué lindo todo no qué lindo la situación tiene un par de atributos bastante interesantes y decir que recién yo antes de empezar este programa te mandé un mensaje porque no lo voy a creer para que no lo voy a ver que fuese tan nervioso todo creo que estuvo hablando 45 minutos del tema durante 45 minutos estuvieron pasando vídeos de los atributos de esta muchacha nunca si puedo contar el tiempo en pantalla de los atributos de la muchacha contra su cara el 80% fueron sus atributos el 5% de sus caras y el resto un par de tatuajes que tiene por ahí el besito el besito en el cachete muy bien que lindo todo porque o sea que como salta la ficha todo tan obvio esa y bueno están diciendo mucha hay mucho hay muchas teorías conspirativas también es increíble como como salta pero yo me lo imagino como te decía no masa se levanta temprano desayuna tranqui desayuno para mí cafecito y una tostada está ahí tiki tiene que viajar viste y viene y viene laurencio que es con quien trabaja y dice don maza don maza don maza pasa laurencio mira esto pero el plano del orto de cosas la concha de la lora boludo dale una bien una dale y después también se al otro y chilloff también viste o sea dale forro yo imagino yo necesito saber los mensajes whatsapp no martín todo bien boludo te estás comiendo pero pedazo de pelotudo entendés como primero lo felicitamos y después como la concha tu madre hermano y el chabón y ahí viene la teoría conspirativas no pero fue esta hija de puta que me amenazó porque dicen dicen que la mina ante los torsionarios le pidió guita y el chabón no quiso agarrar y pum 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 salieron una atrás de otra viste las fotos y los vídeos y también dicen también es posible también ver algo de lo suyo pero lo más gracioso de esto es que no sólo que van a investigar en cerrable van a investigar a esta chica se me fue el nombre y a jessica sirio o sea cayeron todos boludo para acordémonos que la vez pasada en pastilla de bus que hablamos sobre los siete palos que se llevó jessica sirio por la gente a 20 no no sé cómo no pero te acordás que le tiró como siete palos no sé cuánto fue y que no estaba en algún lado en uruguay y lo anecdótico de esto es que se filtraron no no se filtraron a mostrar lo que ganaba en san roald o su capital su patrimonio no que tenía en total solamente tenía como que te diga 20 mil dólares ese era su patrimonio cuando el yate estar tres o cuatro horas ya valía mínimo tres mil dólares que si si no todo el patrimonio más era solamente 20 mil dólares o sea el que se pudo comprar un departamentito de 30 mil o 25 mil más que más que más que más y esta chica está en la fip no como monotributista a por venta de él en serie de ropa ella dice que todo lo que mostró son regalos después que también están only fans pero está buenísimo lo hace elaborando es raro que mantenga ese costo de vida en el tiempo y después cayó una volteada jessica sirio también por ser mujer de insarralde como seis siete ocho años no me acuerdo bien no sabía de esto y no sabía de este estilo de vida de dónde venía por ende si está si jessica lo que hizo hacer cagar a insarralde cagaste voto a mí si la otra chica también quería dinero y no lo tú cagaste también porque ahora a investigar a todos lo sacaron de la boleta y lo sacaron bajaron los afiches bueno ahora me mató el hecho del comentario de que había hecho esta chica que es yo siempre tuve pareja podemos googlear nada como se llama sofía que eric y bueno así a cleric y ahí está listo listo y crónica hizo bien las cosas por lo menos les mostró el orto durante 45 minutos pero estaba el nombre abajo y también para googlear lo después no hay que hacer trabajo de investigación pero que dijo eso no que siempre tuvo parejas con mucho dinero y que le hacían obsequios y que ella tenía también un estilo de vida alto por las parejas con las que estuvo bueno y ahí legalmente cómo justificas eso los regalos se justifican son regalos no 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 creo que no ah bueno por ese lado entonces creo que en españa hay un impuesto al regalo y esto es fuera de joda creo que en españa hay como un impuesto a por ejemplo a regalos a inclusive de muy poco monto onda si tu abuela te da 50 euros te regalas 50 euros allá y tenés que ir a declararlos al haciendo tenés la tele cerca tengo dos sí pero estoy muy lejos a todos en esta pero acaba de empezar o sea la peor parte la peor no la peor en el sentido de miedo de guerra de los mundos volvió cuando salen los bichos de la tierra la tom cruz cada remake me da mucho miedo lo que pasa eso realmente es una está bien la remake no me van con tanto a tom cruz a esa altura de mi vida pero bueno no te das como que siempre hace los mismos volvió que miedo volvió que igual me da más miedo si vienen volando donde me dijiste fox si o star channel a esta impresión volvió que impresión de los mundos la guerra miedo bueno pasaron muchas cosas y todavía van a seguir pasando porque el jueves tenemos boca palmeiras el próximo domingo y si mal no recuerdo es la segunda parte del debate acá en buenos aires y en un momento se picó un poco no viste tuvieron que cortar los micrófonos y ellos como que seguían se picó con los moderadores no entre ellos aparte son gente adulta le pasaron todo lo que dale dependiendo quién lo vea puede tener varias interpretaciones en cambio el otro si te dice mira tenés tanto minuto tanto segundo y no hay responder no poder responder acá de acá listo ya y los micrófonos así que no te preocupes está buenísimo porque cuando le empezó a decir eso como digan lo que quieran pero el micrófono tan cerrado esperando que se arme onda que salte alguien porque viste que un momento dice y se prohíbe levantar de los asientos la puta me decís yo justo fuiste o gané al baño bueno como bancar a la pausa todo y está bueno no ser algún momento que grite por eso dijeron que pusieron las fechas estas de los clásicos el domingo desde las dos más temprano para que ninguna termine o ninguna de muchos poca atención termine para la hora del del debate por ejemplo boca arriba y fueras dos de la tarde y el domingo también no hay el domingo igual no quien juega nadie no es fecha no es fecha de clásicos hay fecha igual de todas formas si querés este informe no me interesa bueno en fin y hoy quiero saludar a alguien muy importante en nuestras vidas que yo tengo que volver yo tengo que volver tenía que haber vuelto en invierno porque se cumplió un año y la realidad es que cada cada seis meses hoy se conmemora el día del odontólogo así que un saludo grande porque se celebra hoy bueno porque los los chantes los mafiosos de la oms dicen que aproximadamente a esta data mira lo que dice aproximadamente 3500 millones de personas padecen enfermedades bucodentales si vos tenés problemas bucodental debo tener y creo que estoy sufriendo un poco de bruxismo y caries como venís con eso la verdad que no te podría decir no fue en galentín no me mienta no después hace mucho que no voy cuando fui donde no tuve la última que fui fue hace unos años no tenía pero no estoy presentando ningún tipo de dolor ni nada y soy bastante respetuoso con mi salud dental no igualmente claro tengo mucho miedo a lo que tengo mucho no espero el dolor pero le tengo miedo porque yo la otra vez que fui de control y me encontraron tres caries y fue pero si no me duele no puedes esperar pero no puedes esperar yo tendría que ir al odontólogo y al veterinario también acciones y recomendaciones que hay que tener en cuenta a ver si las cumplís cepillarse los dientes entre dos y tres veces por día lo ideal es hacerlo después de cada comida dos veces dos veces a la mañana y a la noche si a no lo haces entonces después yo lo hago después de almorzar y de cenar una rara vez lo hago después de almorzar a veces sí pero en general es cuando me levanto y antes de dormir no besas a la mañana con la boca sucia no beso nadie a la mañana utilizar esto ya no lo hago utilizar hilo dental para limpiar el espacio entre los dientes me parece tan feo tan doloroso nunca lo hice pero meter un hilo ahí boludo no lo hago pero soy bastante prensoso cuando me lavo los dientes pero no usas hilo dental no mi viejo tiene un cosito un aparatito que tiene como un cachito de hilo ese me siento que va a hacer sangrar toda la encía y segundo no tengo paciencia porque yo soy encías muy sensibles tengo dos cosas sensibles las encías sensibles y tengo piel sensible así no abusar de golosinas y alimentos ricos en azúcar bueno abuso pero de vez en cuando me como un alfajor un desayuno más lleno así que evitar el tabaco y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas no hago ninguna de las dos bueno no sé cuánto tomo una birra pero no fumo pero no aplica como exceso no tener presente que el uso de buches es positivo pero que no reemplaza el cepillado acá tanto me meto no hace mucho que no lo uso no me gusta no me gusta sabés lo se buche pero por eso como lo aprendiste tratando de hacerlo sin tragar de líquido y visitar eso te encanta visitar al odontólogo al menos cada seis meses y hace un poco no yo cuando fue la última vez y cuando me saqué y hace como cuatro años tres no volver a volver porque posta se está enfriando un diente en verdad en verdad no sí parar en verdad hace como tres porque había ido ya se había ido al autorrino por el bruxismo porque me dolía cadete dijo eso es por el bruxismo a un dentista nunca fue no mordés un coso no no te dieron para el bruxismo eso no me dijo tenés que ir al dentista y no fuiste todavía no fui hijo de puta pero porque no tenés horas sociales o pobre qué onda no voy porque no me cuelgo ni ir crees que saquemos turno en vivo ahora no se puede sabes no soy mucho de los médicos y bueno o lo cree que te acompañe lo transmitimos en vivo no 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 está bien también a ver yo creo que esta experiencia la conté pero le tengo un pequeño escozor a los dentistas pero te pasó algo la última vez y que hasta la última vez no tengo que confiar las últimas veces fueron bastante positivas y entonces de chico ahí ha ido a una dentista que te tocó no tenía que sacarme una muela o una cara la clásica igual no lo mismo sacarte una muela que una caries prefiero la cara pero me tuvo que arreglar una muela a piso conducto no 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 me tuvo que arreglar no no fue conducto y bueno la cuestión es que ya estaba haciendo lo que tenía que hacer y me dijo mira si te duele avísame y aplicamos de la mano sí empezaba con el tornito me dolió bueno para un cachito anestesia anestesia el tema yo te puedo asegurar tienes que le daba con el tornito me martillaba con el torno y yo le digo también un poco importante no me pusiste anestesia pero le sigue dando re duro anestesia y todo estaba entrando con unas ganas no es que está todo bien pero no por favor pero un minuto después muchos años después cuando fui a un dentista cuando ya tenía mi obra social porque trabajaba esto era cuando era chico el tipo me trató con un amor como nadie me había tratado previamente por mí no y me hizo todo lo que tenía que hacer tranquilo che te molesta así bueno y lo hizo con paciencia y lo hizo bien y todo es que para mí yo si fuera odontólogo y yo me sé variando porque debe estar re divertido viste pero no tengo en noción de que al otro le está redoliendo porque estoy llegando al nervio yo estoy como una sensación de que pero fue uno contra cuánto fuiste tres veces bien contra uno no no he ido a ponerle en toda mi vida van ganando van ganando las veces que fue bien pero me quedo el escozor no aparte estás ahí sentado de la boca abierta no sabes que estás entregado estás en un entregue total que hay que hay que haber mucha confianza para mí a veces hay bueno que primero media hora de charla viste media hora de charla claro mínimo preferís que sea un conocido onda que por ejemplo yo soy dentista no y vos confiás en mis skills pero es preferible que voy a decir che maría me va todo bien pero anda despacio hijo de puta necesitas esa confianza o preferís no tener trato con el chabón no yo en general prefiero ir a médicos que no me conozcan igual no conozcan ningún médico ningún dentista ningún profesional pero eso que te haría sentir mejor porque por eso si lo conoces ya tenés una confianza que le dice che bravo volvado tranca o sea le puedes decir literalmente me está matando hijo de puta qué sé yo yo tal vez prefiero no no creo que recurrir a la gente que ya sé que me trabajó bien pero bueno nunca nunca los he pegado de vuelta por mi obra social entonces lamentablemente no no pude ir pero bueno debería 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 ir si es ahora que debo ir tal vez en estos meses lo haga usaste aparatos o tenés pensado usar porque ya se está cambiando nunca no eso lo tengo así al ser yo usaba de chico y me hicieron los aparatos y los perdí como se nota que eso de plata boludo porque no no los perdí me cagaba a pedo durante seis meses un año me dijo mi hija ahora no te hago más aparatos bueno no quiero decir nada pero salí ganando pero no había fijo o eran más caros esos todavía era mucho más caro y ahora están los invisibles viste que casi ni se notan a trabajar de las mandíbulas y con el diente aviso no pero se te nota tanto hay gente que tiene muy mal adentro no el tema a ver tengo también el amor en la mordida lado una vez cuando me tuve que sacar una mujer de juicio acá que se me había sacudido había ido de urgencia porque había justo morido ahí y había visto las estrellas misterio doliendo pero el alma me dolía esa noche fui con mi vieja vellaneda que había una guardia odontológica chabón me recibió mi momia es ese saliente que tenés ahí esto fue hace esta fue una de las últimas que fue el viejo mira más allá del diente que tenés a cambio el reto te es una mandíbula que está bien tener las piezas bien yo no veo ni una cosa de preocupación si es el diente ese de juicio que tenés ahí en el fondo que hay que sacarlo pero bueno no puedo hacer nada ahora vení de mañana y que te dio nada ahora es un analgésico y listo y después por la hora social fui a no a guardia sino del otro lado de la nus me atendió un chavo dijo bueno si mira a ver si eso porque me habían dicho al principio hacer conducto mi me dice esto es de juicio no se hace conducto venite la semana que viene toma esto es analgésico 20 no 20 el jueves y lo sacamos fue el jueves a ver abrir la boca agarró un palito así como un palito puso acá y yo bueno ahora que voy a relajar que voy a relajar la tira lo puso como acá te hizo y eso así es crack y lo sacó así como mirá no te preocupado estás medio nervioso no y digo si estoy medio asustado no te preocupes abrir la boca tranquila claro yo tengo entendido eso me agarró como una nuez y es medio la zona para lograr es muy jodida y es media violenta la extracción a veces no sale de una y tiene que seguir rompiendo es una zona verga para sacar una porque no es un diente de acá es atrás de toda la mano como te digo me hizo me hizo la palanca pero me movió la cabeza como si fuese como si hubiese abriendo viste una nuez y yo me quiero que ya está tan inmediato y aparte vos lo ves vos lo ves al diente tan insignificante y chiquitito cómo puede ser tanto doloroso de esto me hace doler pero yo me estaba tomando que toralac y no me pasaba nada bueno zafate que salió de una no quedó residuos porque se tenía que seguir laburando y ahora nada mordé esto y nada late los dientes cuidado cuando te la dejo en los dientes va a cerrar solo a no te cosió porque algunos los cosen viste le dan como 23 puntos no no eso va a cerrar solo mi hijo apretada evita comer porque estaba moriendo eso te va a cerrar en un 23 días ya basta sino más nada tanto de no comer si no todo bien limpiarte de a poco ahí y tratar de comer algo que no sea muy chiquito porque si eso se mete ahí se puede infectar nada más una siguiente tenía una sola te sacaron en toda tu vida no no de chico tuvo un par que estuvieron por ejemplo no es saber que te conté pero cuando era más chico todas las muelas de juicio digo no 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 solamente esa pienso ya fue ahora no ya de grande hay una cierta edad tengo nunca me nunca me dolieron o sea me dolió esa pero porque ella ya estaba cariada o sea claro pero viste que haya una cierta edad ya así ya está la estatura ya está bueno yo tengo yo tengo las cuatro con fío toco madera que ya no van a ya no van a joder pero me sacaron una placa no hace mucho para ver los dientes tengo una muela de acá abajo no sé si esta o esta que literal viste normalmente te la sacan porque crece malo te rompe bueno tengo una que está los dientes también que estar así no bueno la misma de juicio está literalmente está acostada pero esa fe que no empuja y no provoca el dolor pero vos ves la radiografía si la encuentro te demuestra está acostada está así mi muela de juicio pero tuve tanto ojete que no que no empujó y no me rompió la mordida carlos me dijo mira estás acostada me dice vos cómo te sentiste duele algo nada cero bueno listo ya está si en algún día te molesta va a estar medio complicada sacarla porque no está asomada no te van a tener que hacer un incisión te van a tener que operar bueno es una operación una presión que te abren acá es remolesta no ahí sí yo tenía un compañero de la primaria que me acuerdo que pero esto creo que fue peor todavía porque creo que la cirugía selección de afuera la toquearon acá afuera porque era mucho más heavy y ya fue lo prefiero vivir con dolor y a la mía bueno vamos a nos emocionamos vamos a felicitar tenemos una ganadora del sorteo esta semana de posky estuvimos hace dos semanas atrás hablando con ella con posky muralista pintora artista en general y un buen vecina bueno tenemos tenemos un sorteo para dos clases presenciales y de arte y la ganadora es acá está y cornelli laura quiero mis clases para no a o sea no a felicitaciones siempre es decir esto ahora la producción se va a comunicar con vos para hacerte llegar el pase en fin bueno siendo menos 20 yo ya me despido no son yo me acostar ahora este programa continúa sin mí tenemos política a lo galán va a estar hablando sobre todas las cuestiones del debate luego tenemos difunta argentina a la red de esa red está que está está que no importa es lo mismo ahora tenemos de vuelta a posky va a venir a hablar con nosotros y también tenemos obra de teatro hoy vamos a la tanda y está tom cruz lo dejaste que está haciendo eso me encanta el emparenado de maní sí ya que nunca acá se consigue sí pero nunca compré la crema de maní no es la de bonobom la que está enojo está enojado porque se está pusiendo el mundo al carajo claro y la ex lo tómalo con calma boludo que lo tome y el pibe no lo quiere y la nena medio que no se lo venga tampoco sacó que quedó que bien que quedó vos decís que lo hicieron a propósito esa escena de que la tostada quede no salió salió también salió que dijeron che déjenla dejen la tostada ahí o ya fue y me decís la que hicieron hacer a propósito fue como cuántas veces te lo tiraron para que quede bien y que dure la caída un embole no aparte ya no hay caída hay un plano a la cara del reflejo de lo que es el sótano boludo y no amo los sótanos de las casas yanquis no sepa que tendrá que me encanta que tienen lava ropa y en el mismo tamaño es la lavadora o secadora y entonces no son no boludo eso los yanquis tienen lava ropa y secadora que miden mil gimnasio yo eso es muy típico de los yanquis viste que sos adolescente y vivís en el sótano y tenés básicamente tu mono ambiente en el sótano o ensayas en el hotel es una bandida y ensayas en el sótano claro mirá primer plano al trasero de tom bueno ya volvemos con más difusión parlante ahora venimos con más difunta argentina también